En este video, expondremos el análisis iconográfico de cuatro imágenes correspondientes a diferentes periodos artísticos Renacimiento, Marianismo, Parroco y Contemporáneo De la mano de Rocío Rotella y yo, Alexia Milagroso Amador Para dar un vistazo a la evolución del arte y sus ideales Todas estas obras comparten un tema iconográfico, el cual es la Virgen y el Niño, o Teótocos De carácter cristiano y utilizado numerosas veces a lo largo de la historia Que, a la vez, tiene diferentes variaciones, como la Virgen entronizada O la Virgen y el Niño en Sacra Compensacióne, acompañada de otros santos También en los títulos de muchas obras podemos encontrar el término Madonna o Mea Domina Que significa Señora Mía y se utiliza para referirse a la Virgen María Comencemos El Alto Renacimiento fue un periodo que ya no parte de Florencia Sino que de Roma, pues Lorenzo de Medici El mecena de numerosos artistas exponentes del Renacimiento italiano Había fallecido Dando lugar a que se formó una nueva corte alrededor del Papa Según Hauser, esto supuso la transformación del estilo artístico en cortesano Protocolario y estrictamente formal Fue durante este periodo que artistas reconocidos hasta el día de hoy Como Miguel Ángel y Rafael Sancio Tomaron un lugar protagónico Sus pinturas, en su mayoría religiosa, se caracterizaron por el acento en la superioridad espiritual y física De los santos Que, a la vez, se relaciona con los ideales naturalistas y estéticos que habían tomado fuerza en esa época En esta obra se representa un tema recurrente entre las obras religiosas Se trata de Virgen Quirotisa o Virgen Entronizada La composición es de carácter piramidal La cual era muy recurrente entre los artistas del Cinquecento Para lograr armonía Esto además tiene lugar por las formas de la estructura de la obra Con formas geométricas que tenía Rafael En la cúspide del abismo encontraremos a la Virgen María Vistiendo prendas con sus colores característicos El azul y el rojo A la altura de sus manos Encontramos al lado derecho al niño Jesús Y del lado izquierdo, a quien ella dirige su mirada A San Juan Que es reconocible gracias a la piel de camello Que lleva como vestidura Esta obra se gana su nombre Por la acción de Juan el Bautista De entregarle un ave jilguero a Jesús Tratándose de un símbolo de la pasión de Cristo Por su relación con la corona de espinas Que recibe al momento de su crucifixión Según la leyenda Un jilguero le quitó una espina de la frente a Jesús Y fue salpicado con su sangre Tomando así su color característico En otras palabras Es un presagio de muerte Anunciada de esta escena por San Juan En el paisaje de la obra Podemos observar una delimitación horizontal Que corta el cuadro al igual que la obra Tondo Doni de Miguel Ángel También utiliza como recurso Los árboles con extensos troncos Para limitar el espacio Y las curvas moduladas Que componen la figura Para definir el paso de la forma plástica La luz del rostro Y de los cuerpos de los niños Ayudan a dar esta sensación La obra mantiene Según Argan Referencias de la Virgen de Brujas De Miguel Ángel Esto es identificable En la postura de la Virgen María Quien es posicionado con las piernas flexionadas Y el niño Jesús Apoyándose entre ellas Mientras está parado en contraposto También es destacable El humanismo que poseen los personajes En sus expresiones faciales Y miradas dirigidas entre ellos Que denota cierta intimidad y calidez Este tipo de aspectos Destaca la diferencia entre el renacimiento Y el alto renacimiento Los artistas de este periodo Logran dejar de lado la rigidez Al momento de pintar a los personajes El manerismo Es un periodo que Nace luego de haber alcanzado El apogeo artístico En el alto renacimiento Surge también en un contexto De cambios y disturbios políticos Religiosos y científicos Como el comienzo de la reforma protestante Y el ascenso de Roma Luego de la pérdida de supremacía de Italia Que llevan al hombre renacentista A tener que deshacerse De sus ideales y esperanzas Para crear unos nuevos Esta pintura Al igual que la anterior Utiliza la composición triangular Aunque de forma irregular Con el fin de acentuar La expresividad de los personajes El brazo inclinado al niño Que da la Virgen María Trota de naturalismo Además de su sonrisa Y la posición que toma el niño Que apoya su pie En la pierna de su madre Esta pose también Junto a la forma de pintar las vestiduras Hace referencia a la obra Descanso de la huida de Egipto De Giorgione Encontramos el rostro de la madre y su hijo En la cúspide de la pirámide Y en la base El manto que generalmente Cubre a la Virgen Una vez más Este personaje es reconocible Gracias a sus prendas Color rojo y azul El artista Utiliza un contraste mucho más fuerte Entre la figura y el fondo Que los que suelen utilizar En el Alto Renacimiento Destacando al niño por completo Y al Virgen en su rostro Y sus vestiduras Tiziano A pesar de haber utilizado Una gama reducida de colores Planea la distribución De colores cálidos y fríos Al igual que otros artistas venecianos De forma que los cálidos Resaltan lo principal de la escena Y los fríos Ayudan a generar perspectiva En el fondo Entre los rasgos reconocibles Del manierismo Podemos observar el equilibrio Algo inestable de las figuras La alteración de algunos objetos De simbolismo religioso Como el trono Que en este caso Está cubierto por el manto azul Y la autoría reconocible Gracias a la firma Que podemos observar En la estructura de madera Que se encuentra bajo el pie de la Virgen Aunque también mantiene similitudes Con representaciones De artistas renacentistas Otro aspecto relacionable Es el contraste dramático De luces y sombras Que luego se utilizará En el barroco De la mano de artistas Como Caravaggio Sobre este periodo Es necesario mencionar Sobre su contexto histórico El cual estuvo atravesado Por una inestabilidad social Política y religiosa Algunos acontecimientos Provocaron una crisis De valores en la sociedad Como ser El descubrimiento De un nuevo mundo La reforma protestante De 1517 El saqueo de Roma Luego El concilio de Trento Y más adelante La revolución científica Con su máxima exponente Galileo Galilei La reforma protestante Trajo un quiebre Religioso en Europa Con el concilio de Trento 28 años después La iglesia católica Busca consolidar A través de las imágenes Artísticas La propaganda Estas imágenes Tienen que tener Un fin principal Divulgar los temas De la fe Sobre todo Los que cuestionaba La reforma El arte tenía que ganar Seguidores y adeptos A través de un lenguaje Que sea humilde Accesible a todos Y emotivo Pero a su vez La iglesia católica Está buscando Eliminar la contaminación Y los excesos Que se consideran Desde el renacimiento En adelante En materia de lo profano A la hora de trabajar Temáticas De la iconografía cristiana En todas las obras de arte Esto se puede lograr A través del concepto Del decoro De forma rigurosa Se van a prohibir Algunas formas de expresión Y se va a controlar El tratamiento Sobre los trabajos De los artistas A lo cual Se puede referirse Esto como Una contrarreforma artística Por parte De la iglesia católica Madonna con el niño Y Santa Ana Pertenece A la iconografía cristiana Y es del periodo Artístico y cultural Llamado Barroco El artista Que creó esta obra Es conocido como Caravaggio Y es reconocido Como uno de los referentes De este periodo A grandes rasgos Está caracterizado Por una gran Exuberancia ornamental Que se manifiesta En el arte La literatura La música Y la arquitectura Abarcando los siglos XVII y XVIII El barroco surgió En Italia Extendiéndose Al resto de Europa Y América En un principio El término barroco Tenía un matiz peyorativo Con el cual Daba a entender Su desmesura expresiva En ese sentido La palabra Que proviene Del portugués Barroco Significa Perla irregular En las artes Plásticas Se lo denominó Como el estilo Opuesto al clasismo Que se caracterizó Por presentar Gran complejidad Y dinamismo formal Así como Una enorme Ornamentación Y efecticismo Para separarse Del movimiento Previo El mañerismo Sobre sus formas Elitistas Y artificiosas De trabajo Artistas como Caravaggio Por ejemplo Prefieren trabajar Sobre el instante Y no sobre Temporalidades Irreales La lectura Del barroco Tiene que ser Más que intelectual Emocional Artistas como Caravaggio O Carrashi Consideran Que es necesario Recuperar La verdad De la naturaleza Si bien el mañerismo Siembra un interés Y una mirada Sobre las decisiones Plásticas De los artistas Y las posibilidades De operar por fuera Inclusive el propio Tema iconográfico Los artistas Del barroco Dan un paso Más hacia adelante Como por ejemplo Con el desplazamiento De la caja escénica Y el uso De las diagonales En oposición A la armonía Y el equilibrio Del clásico El ordenamiento Está presente Pero ahora Hay mayor dinamismo Y nuevas posibilidades Daramáticas Gracias al empleamiento Del claro oscuro Y también A la influencia De El crecimiento De la ópera Y el teatro En lo que se refiere A las posibilidades De una expresión dramática Y también Lo que se refiere A lo popular Y a la cercanía Con el público Caravaggio interpretó Que la religión Debía ser llevada Al espacio cotidiano Porque comprendía Que la verdad Era el fin de la pintura Y debía alcanzarse Sin intermediarios Llevó La religión Al espacio cotidiano Urbano Humilde Y más cerca De los fieles Lo que caracteriza Su lenguaje visual Son la sensualidad La irreverencia Las citas artísticas El uso espacial De la luz Y la oscuridad Este artista Pintaba como si La luz fuera cayendo Desde un ángulo superior Proyectando sombras profundas De esa manera Era capaz de controlar El enfoque del espectador Dirigiendo la atención Hacia donde quería Que éste la fijara Este renacimiento Hereda un gran realismo Y una figuración Hacia el tenebrismo Pero sin embargo Este artista Da un paso más Hacia adelante Y redobla la apuesta Con intensos contrastes Luces y sombras En el empleo dramático De esta luz De contraste O luz de bodega Lo que se logra Es unir áreas De alta oscuridad Con áreas De alta luminosidad Esta forma De utilizar la luz Del artista Fue bastante influyente En el barroco Y lo volvió En uno de los aspectos Más característicos Y de forma internacional Mayoritariamente La composición Suele ser abierta Se ordena Por un eje central Lateral O en función De un punto De fuga exterior Y los elementos De la obra Suelen huir O alejarse De este centro Teórico De esta manera Hay una diferencia Con las formas Previas de composición Cerrada Porque en este caso La composición cerrada Si bien globaliza Todos los elementos La abierta Los fragmenta Permite un recorrido Diferente Y más focalizado En los personajes Esto se ayuda También en el hecho De que los espacios Y los paisajes Son raramente Reconocibles También contribuyen Al espacio infinito Del barroco El óleo refleja Una doble alegoría Por un lado tenemos El pecado original Y por otro lado La redención La virgen Con el niño Pisa en la cabeza De la serpiente Que es el símbolo Del pecado original Santa Ana La madre de María Adopta la pose De testigo Utilizada en las pinturas Sobre la crucifixión De Cristo Con lo que respecta Al argumento Esto simboliza Que el pecado original O el ciclo De este pecado original Se cierra Con la redención Del mismo En la muerte de Cristo Los colores rojo Y azul Que suelen utilizarse En las representaciones De María Se encuentran separados El azul Referente a lo celestial Y a lo divino Se encuentra en Santa Ana Y para María Sostiene todavía El color rojo El cual significa La sangre de Cristo Esta obra Como algunas otras De la artista Fueron rechazadas Por no adecuarse A los lineamientos Del decoro En la cual se establecían Que para cada personaje Se distribuían Una serie de características Externas como internas Y que el pintor Tenía que respetar Y representar Edad, condición social Ropas, complementos Adecuados a su profesión Gestos, entre otros A su vez se condenaban Los desnudos Que no sean estrictamente Exigidos por la verdad Del misterio O que puedan ofender La delicadeza del ánimo Y tampoco que es algo Que el artista acostumbraba Se podían utilizar Personas conocidas Y particulares Como modelos De los santos O de las historias sagradas Por considerarse Como frívolo e indigno Tanto el desnudo del niño Y la situación cotidiana De madre e hijo Pareció no ser la indicada O relevante Para tratar la temática Además de que se sospechaba Que Caravaggio Utilizaba como modelos De mujeres A prostitutas O conocidas Como en el caso De la muerte de la virgen El artista cumple Con la consigna De generar un arte Que sea más popular Y llegadero a otros sectores Y que produzca una lectura Mucho más emocional Pero, a su vez Desafía las reglas Y las nuevas visiones Que tiene la iglesia católica Sobre el arte Como obra contemporánea Elegimos Home Una obra del artista Ucraniano Alexander Kondakov Del año 2021 Este artista Es un diseñador Y fotógrafo Que ha sido capaz De llevar la cotidianidad De la vida del siglo XXI Hasta la divinidad Del arte más clásico Este artista Fusiona en sus fotografías Figuras de pinturas Y fotografías De lugares urbanos Con tal cuidado Que las luces Y las sombras Se combinan De forma natural Y los dos mundos Se encuentran Mágicamente La obra original Es alegoría De la riqueza De Simone Bouet Del año 1630 A este artista Se le adjudica Introducir El estilo barroco italiano En la pintura francesa Ya para esta etapa De su carrera Su estilo Es considerado Como un barroco moderado Su tradición La tradición Hasta este punto De su carrera Siempre fue La del estilo De Caravaggio Pero Influenciado Por la corte De Francia Los ideales estéticos De aquella sociedad Se apega A una belleza Elegante Y aristocrática Entonces pasa A tener una pintura Menos tenebrosa Con tonalidades Más claras En composiciones Más amplias Con Dacov Parece respetar La influencia Del barroco Y de Caravaggio Aunque difiere De el uso De una escenografía Y un fondo Poco reconocible O más ilusorio Respeta Un enfoque preferencial Sobre los personajes Y la lectura emocional Que podamos hacer Sobre esta situación Busca conservar Las actitudes dinámicas Que se proyectan Hacia afuera Los movimientos La expresividad El lenguaje teatral Efectista Y la composición Asimétrica Así como Caravaggio Y otros artistas Del renacimiento Consideraban necesario Traer la vida De los santos A un mundo Más cotidiano Y terrenal Relacionado Con la vida real De los fieles En algunos casos Más dramáticos Y en algunos casos De un realismo Más oscuro Como el de este artista Para Alessandre Con Dacov Resulta interesante Entender Que estos héroes De la pintura O personajes idealizados Pueden haber sido No tan diferentes De nosotros